Salvar al pecador, una mirada de fe, todos, todos, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Aleluya, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Él, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Aleluya. Hasta que baje el poder, da gloria a Él, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alábales al Señor. Todos, todos, alábales al Señor. Da gloria a Él, da gloria a Él. No te avergüences y alábales al Señor. Jesús, Dios te amó. Jesús, Dios te amó. Jesús, Dios te amó a ti. Porque tú me has salvado. Jesús, Dios te amó a ti. Jesús, Dios te amó. Dígalo, dígalo, hermano. Jesús, Dios te amó a ti. Porque tú me has sanado. Porque tú me has salvado. Jesús, Dios te amó a ti. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Jesús, Dios te amo, Jesús, Dios te amo, Jesús, Dios te amo a ti, porque tú me has sanado, sí, señora, en la iglesia pentecostal la cosecha, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Jesús, Dios te amo a ti, porque tú me has sanado. Porque tú me has salvado, Jesús, Dios te amo a ti, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, aleluya, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí, hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí, cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir. Cielo nuevo, tierra nueva, a donde yo quiero ir, a que tú te vas, yo también, dígalo, dígalo, hermano. Cielo nuevo, tierra nueva, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén, a que tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén, a que tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, aleluya. Al son de la trompeta, mi alma volará, Jesús viene en las nubes, su iglesia a arrebatar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás, Jesús viene en las nubes, su iglesia a arrebatar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás, yo no me quedaré con tu ayuda, Dios mío. Volando con mi Cristo, al cielo subiré, yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo, al cielo subiré. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y a su nombre gloria, gloria al Señor. Alábale, 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 alábale de corazón. Alábale, 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 alábale de corazón. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, y si me faltan los pies. Y yo le alabo con el alma, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Es que ya me fui con Él. Los cristianos tienen un doctor mejor. Que se llama Cristo, es el Salvador. Él está en los cielos y en todo lugar. Si lo necesitas, Él te puede sanar. Si lo necesitas, Él te puede sanar. Muchos han vendido a los pies de Dios. Él los ha sanado gracias al Señor. Y yo por eso digo, si vienes a Él, una cosa tienes que poner tu fe. Una cosa tienes que poner tu fe. Sanador, Salvador, Cristo es para mí. Rey de paz, Dios de amor, yo le amo así. Amame, guárdame en tu santo amor. Cristo, el rey de gloria es mi sanador. Cristo, el rey de gloria. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más tentado estés, sí, Señor. Busca más a nuestro Dios y a la miseria también. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el trono de sus pies. Y este mi pequeño corazón, su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el trono de sus pies. Y este mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga, amor. Oh, qué grandeza. Aleluya. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga, amor. Donde su espíritu venga, amor. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el trono de sus pies. Y este mi pequeño corazón, su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el trono de sus pies. Y este mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga, amor. Oh, qué grandeza. Cántale a nuestro Dios. Todos, todos. No quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga, amor. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga, amor. Donde su espíritu venga, amor. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, a su nombre. ¿Quién sana? Cristo Jesús. Amén. Y es verdad lo que decimos o no. ¿Cuántos hemos sido sanados en la iglesia? Pentecostal, la cosecha. Claro, pues no hablamos nada más por hablar. Sino que nosotros somos testigos de que Cristo sana. Porque Él nos ha sanado. Él nos ha sanado. Cuando de repente el médico ya no podía hacer nada. Que aquí el Señor sana cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad incurable, el Señor lo sana. Para Él es fácil. Lo único que tenemos que nosotros es humillarnos a Dios. Pedirle a Dios de todo corazón. ¿Y Dios es bueno o no es bueno? Claro, pues, dice la Biblia, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que le piden. Usted nos visita en esta mañana. Tenga paciencia, ¿ya? Estamos alabando a Dios, buscando la bendición de Dios. En el momento que usted está en el culto, usted participe de la alabanza, de escuchar la palabra de Dios, de las oraciones. Y cuando el turno sea de orar por enfermos, entonces usted va a recibir la bendición. Pero no esté durmiendo o no esté ahí sin hacer nada. No, esfuércese. De repente no puede aplaudir, pero en su mente usted esté cantando a Dios. ¿Lo podrá hacer o no? Yo creo que sí lo puede hacer. De repente no, por alguna enfermedad no puede aplaudir, no puede pronunciar alguna palabra. Pero en su mente usted sí puede alabar a Dios. En su mente usted está alabando a Dios. Y Dios que escudeña nuestra mente lo está viendo. ¿Quién vive? A su nombre. Y Él es el quien le va a sanar, no nosotros. Ya vamos a seguir alabando a Dios, contentos, alegres para la gloria de nuestro Dios. Amén. Cantemos al Señor. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey. Cantando con panderos y danzas. Cantan alabanzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 aleluyas, amén. Aleluya, aleluya, aleluyas, amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey. Cantando con panderos y danzas. Cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluyas, amén. Aleluya, 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 amén. Y llévame a la roca más alta que yo. Todo ha sido mi refugio, en ti confío yo. Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo. Y llévame a la roca más alta que yo. Y tómame de la mano, guíame por tus sentas. Enseñame tus palabras, tú eres mi salvador. Tú eres mi amigo, eres mi maestro. Y llévame a la roca más alta que yo. Y tómame de la mano, guíame por tus sentas. Enseñame tus palabras, tú eres mi salvador. Tú eres mi amigo, eres mi maestro. Y llévame a la roca más alta que yo. Orando, cantando a mi Señor, mi salvador. Que muy pronto ha de volver. Ven pronto, Señor Jesús. Su iglesia gozosa te espera. Mi alma te espera cantando. Mi alma te espera gozosa. Mi alma te espera cantando. Mi alma te espera gozosa. Y voy a seguir cantando hasta que venga Él. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar. Mis ojos están en Cristo. Sí, Señor. Tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga Él. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar. Mis ojos están en Cristo. ¡Aleluya! Voy a seguir cantando y lo veré. Tu mano, Señor, extiéndele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Y cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador. Porque ha hecho en mi vida a Él, el sanarme de mi enfermedad. El sanarme de mi enfermedad. Y cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador. Porque ha hecho en mi vida a Él, el sanarme de mi enfermedad. El sanarme de mi enfermedad. Y cada día Él me guía fiel, paso a paso. Él me guía fiel y por siempre conmigo estará. Y cada día Él conmigo estará. Cada día Él me guía fiel, paso a paso. Él me guía fiel y por siempre conmigo estará. Y por siempre conmigo estará. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Aleluya. Cántale, cántale a nuestro Dios. Y una corona en el cielo me dará. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. Él me ama. Él me ama y yo le amo y yo le pido y Él me da. Y yo le invoco, me responde, me contesta mis peticiones. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, sí, Señor, Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estás aquí y mi alma lo sabe muy bien. Me responde, me contesta mis peticiones. Y yo le invoco, me responde, me contesta mis peticiones. Cantemos con júbilo a nuestro Señor. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Él está aquí. Yo siento su presencia, yo siento su presencia en mi corazón. Ya siento su presencia, ya siento su presencia. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Cantemos con júbilo a nuestro Señor. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Él está aquí. Yo siento su presencia, yo siento su presencia en mi corazón. Ya siento su presencia, ya siento su presencia. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, dígalo, dígalo hermano. El Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Maravilloso es Él, maravilloso. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! Es una alegría cantarle a nuestro Dios, ¿sí o no? ¡Claro pues! Y lo que cantamos a Dios es verdad, porque Dios es maravilloso. ¿Quién puede hacer una maravilla? ¡Sólo Dios! En una oportunidad una niña tenía un tumor acá en la cabeza. ¿Me entienden? Se notaba ahí un bulto. Y en el momento de oración pasó adelante y regresó sin nada. ¿Qué es eso? Es una maravilla, Pedro. Porque acá en la iglesia no se le corta ni se le opera, sino es el poder de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso para nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Sólo Tú eres Dios, oh Jehová! ¡Aleluya! ¡Grande y poderoso! Vamos a alabar un momento más y luego oramos, ¿ya? Vamos a alabar un momento a nuestro Dios. Cantemos al Señor. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No hay otra sangre con ese poder, no hay otra sangre con ese poder. El nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. No hay otro nombre con ese poder, no hay otro nombre con ese poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, no hay otra sangre con ese poder. No hay otra sangre con ese poder, no hay otra sangre con ese poder. El nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. No hay otro nombre con ese poder, no hay otro nombre con ese poder. El nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder. Allá hay santidad, adonde tú estás, allá hay libertad, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Llena de tu fuego a mi corazón, llena de tu fuego a mi corazón, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Allá hay santidad, adonde tú estás, allá hay libertad, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Y llena de tu fuego a mi corazón, llena de tu fuego a mi corazón, tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, y me habla de su amor. Su palabra, oh Señor, me da gozo, me da paz, y me habla de su amor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Y cuando estaba yo, lejos del Señor, cuando estaba yo, lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Esa semilla fue, dígalo, dígalo, hermano, esa semilla fue, sí, Señor, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Cuando estaba yo, lejos del Señor, cuando estaba yo, lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue, todos, todos, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los montes y los montes y los montes, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama, sí, Señor, y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel salvador. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel salvador. Me consolará, mi fiel salvador, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo, Él me ama. Dígalo, dígalo, hermano, nuestro Dios, todo poderoso. Dígalo, dígalo, hermano, nuestro Dios, todo poderoso. Dígalo, dígalo, nuestro Dios, todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Y por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús conmigo está, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor donde quiera que ando yo, en mis noches de tristezas me ayudará, me consolará mi fiel Salvador. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará mi fiel Salvador, me consolará mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor donde quiera que ando yo, Él me ama, sí Señor. Reconozco su amor donde quiera que ando yo, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor donde quiera que ando yo. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor Jesús, amén. Muy bien hermanos, hemos alabado a nuestro Dios unos momentos, ahora le invito a ponerse de pie, vamos a orar y antes de orar voy a compartir una porción de la palabra de Dios, amén. De repente alguien nos visita y piensa que orar es igual que rezar, no. Orar es conversar con Dios, lo que usted siente naturalmente. El rezo es algo que usted se lo aprende de memoria, entiende, lo enseñan los hombres. Y usted no Señor Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Señor Jesús, gloria a Dios. Tome su lugar en los hermanos, siéntense, hemos venido orando a Dios, te ha orado con fe, usted tenga la confianza que usted va a recibir lo que ha pedido porque Dios está en este lugar, amén. En la iglesia pentecostal a cosecha, sanando, libertando. Ahora vamos a hablar de las bendiciones que hay en la iglesia pentecostal a cosecha, vamos a hablar en primer lugar de esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre, campaña de la bendición y de la victoria. Dios lo ha revelado para solucionar los problemas, en este mundo abundan los problemas, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, problemas judiciales, entiende. Hoy en día es un común denominador y algunos se suicidan, se matan, usted no tome esas decisiones, ya, todo problema tiene solución en Cristo Jesús. Tome esta campaña por ese problema, por muy difícil que sea, por mucho tiempo que lo tenga, para Dios todo es posible. Al tomar esta campaña, ese problema lo pone en las manos de Dios y usted no haga nada, deje que Dios opere. Dios va a hacer algo, usted va a ver como el problema se soluciona de parte de Dios. Al tomar la campaña lo que hace es un compromiso de apoyar la obra del Señor. La campaña indica aquí cuatro cantidades, hay dos soles, cinco soles, diez soles y veinte soles. Usted puede elegir una cantidad, puede ser la de dos soles, puede ser cinco, cualquiera. Con esa cantidad que usted elige, usted va a contribuir una vez al mes, durante veinte meses, porque la campaña tiene veinte casilleros. El Señor le va a solucionar su problema, pero usted termine la campaña, ya, porque ese es el compromiso cuando usted la toma. No la va a contribuir hasta que se solucione el problema, nada más, sino hasta terminarla toda la campaña, ya. Quizás el Señor le responde en las primeras contribuciones, usted sigue contribuyendo hasta terminarla toda. Quiere terminarla por adelantado, también lo puede hacer. Ahí es libre del compromiso que hizo con Dios, ya. Es solamente para los que tienen problemas. Si usted no los tiene, dele gracias a Dios, ya, pero la campaña no se toma por enfermedad, no. Se toma por algún problema que usted tenga. Un hijo en malos caminos, un problema judicial que no hay cuando termine, tómelo. Es voluntario y para la fe, y es para todos. De repente usted nos visita en esta mañana, puede tomarlo si tiene problemas también. Pasen los hermanos, pasen las hermanas, ya. Hay personas que han venido problemas por sus terrenos, que les han querido quitar. Tomaron la campaña y se solucionó el problema. Otros que vendieron, pagaron y no les hicieron los papeles, confiados en el hombre. Y de ahí ya no les quisieron firmar los papeles de venta. Tomaron la campaña y la persona que no quería firmar vino solo a buscar a la persona para firmar los papeles. Y problema solucionado. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Amén. Porque usted tiene que saber que Dios tiene dominio de todas las cosas. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Él piensa que tiene un poder, pero arriba en lo alto, dice la Biblia, hay alguien más alto. Ya, que vigila y mira. ¿Quién vive? A su nombre. Si usted acude a él, él le hace justicia. ¿Ya? Ya pasaron los hermanos y las hermanas. Vamos a ponernos de pie. Ponga la campaña en su mano. Levántelo ahí. Levántelo en victoria. Y vamos a orar para que el Señor confirme. ¿Ya? Y no dude usted. ¿Ya? La campaña la reveló Dios y Dios lo confirma. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre Santo y Todopoderoso, Dios del cielo y la tierra. Confirma, Señor, la campaña, la bendición, la victoria. Soluciona todos los problemas. En tu nombre lo atamos, lo reprendemos. Espíritu de pleitos, contiendas, problemas judiciales. Toda obra de Satanás. Salga en el nombre de Cristo. Salga. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Tome su asiento. Tome su asiento. Y los que van a contribuir pueden pasar allá a la librería. Ahí están las hermanas para atenderle en el amor del Señor. Y también los hermanos en las mesas, si usted así lo desea. Amén. Y mientras pasan, vamos a cantar himnos de adoración. Usted tiene su himnario, Melodías Celestiales. Vamos a buscar un himno para cantar a nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A ver qué cantamos. Vamos a la página 33, ¿ya? Página 33, el himno que lleva por título. Grande gozo hay. Amén. Grande gozo hay en Cristo Jesús. Amén. Pasen, pasen. Ya cantamos al Señor. ¿Tiene himnario? Ignario, Melodías Celestiales. En la sección de himnos. En la página número 33, ¿ya? Busque ahí para cantar todos para la gloria del Señor. Página 33. Cantemos al Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Salvo y libre, gloria a Él le doy. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy. Y alabanzas a Jesús, a la gloria por su gracia voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, amén. Señor Jesús, quien vive a su nombre. Ya vamos a buscar otro himno, vamos por aquí a ver qué encontramos para cantarle a nuestro Dios, amén. Página 50, página número 50, himnario, melodías celestiales, amén. Cantamos al Señor. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, bendito Señor. Y en tu trono de luz, has dejado, por darnos salvo en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te bendimos, Señor, te bendimos, Señor. Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Con fervor adoramos, a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. A ver todos. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Quien vive a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Amén. Ahora le invito a ponerse de pie. Vamos a hablar de otra bendición, de los diezmos que trae bendición económica. Amén. Malaquías 3.10, tiene una Biblia en mano. Ábralo su Biblia. Malaquías 3.10, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor Jesús. Amén. ¿Quién vive? Amén. A su nombre. Sí, Malaquías 3.10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, trae todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo ser estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento, tome su asiento. El camino de Dios es un camino de fe, ¿ya? Y aquí esta palabra de Dios hay que creerla, hacerla y Dios lo va a confirmar. Dice el Señor, trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, porque la casa de Dios se sustenta con diezmos de ofrendas. Y pruébame, dice el Señor, a ver si no te voy a bendecir con bendición hasta que sobreabunde. Quizás tiene su negocio y no está marchando bien, vuélvase a Dios en los diezmos y usted va a ver la diferencia antes que no le servía a Dios y ahora que le va a servir a Dios con sus diezmos. Va a ver una diferencia, va a comenzar, si es que es un negocio de ventas, va a comenzar a vender, va a comenzar a prosperar, va a comenzar a crecer. ¿Quién vive? A su nombre, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Y también dice el Señor en el verso 11, va a reprender a un devorador. Ese devorador es el diablo, que la gente no lo ve, no lo vemos, porque es un espíritu, pero es un espíritu inmundo, que hace que la gente robe, asalte, mate, extorsione. ¿Entiendes? Por ahí hay un incendio, el diablo está ahí, ¿qué está haciendo? Devorando. Y la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta, la autoridad menos, ¿entiendes? La autoridad menos, la autoridad va en busca de los ladrones, lo mete preso, pero el diablo no lo puede poner preso. Por eso que sigue habiendo más delincuencia. Y entonces, cuando usted comienza a diezmar, Dios promete reprender a ese espíritu devorador. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, cuando usted se vuelve a Dios en los diezmos, hay esta bendición. ¿Y cómo puede traer sus diezmos? En la iglesia pentecostal a cosecha, a través de esta tarjeta de color verde. Con esto, usted trae sus diezmos. ¿Qué es el diezmo? La décima parte de toda ganancia. Usted se ganó un sol, diez céntimos, cien soles, diez soles, mil soles, cien soles, diez mil soles, mil soles, la décima parte. Usted es un fiel diezmista, esta promesa va a estar sobre usted. Esta tarjeta que usted ve en mi mano, los hermanos van a pasar por sus lugares y usted tiene la decisión, puede tomarlo voluntariamente. No es requisito para una oración, no es por enfermedad ni por problemas. Le compartimos, usted cree, lo puede tomar voluntariamente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. No se sienta usted en compromiso ni obligado, porque Dios no obliga a nadie. ¿Quién vive? A su nombre. Yo recuerdo que había un hombre que no tenía trabajo. Le prometió a Dios, le dijo, Señor, si esto es verdad, yo diezmo, dame un trabajo. Salió de la iglesia y el trabajo lo esperó en su casa. ¿Quién vive? Mucho tiempo buscando y no encontraba. Y en su casa, su esposa le dijo, ha venido fulano de tal para que trabajes. ¿Se da cuenta? Inmediatamente la respuesta. Por eso que aquí traemos nuestros diezmos. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. ¿A cuánto nos bendice el Señor? A ver, levante su mano, ¿sí? Claro, pues, entiende. ¿Quién vive? A su nombre. Y con la ayuda de Dios hay que ser fieles hasta la muerte. Amén. Ya pasaron los hermanos, las hermanas. Ahora sí, todos de pie. Vamos a orar para que el Señor confirme esta bendición. ¿Ya? Levante ahí su carnet. No lo tomó, no se preocupen. No se sienta mal tampoco, ¿ya? Levante su mano, participe de la oración. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Confirma, Padre Santo, la bendición. Bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Échalo fuera al espíritu devorador de miseria, de incredulidad, de duda. Sal, demonio. Sal, Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, tome su asiento. Y los que van a cumplir con sus diezmos lo pueden hacer en la librería. Ya, en las mesas también están los hermanos y las hermanas para atenderle en el amor del Señor. Ya, usted de repente tomó su carnet, todavía no tiene trabajo. Ya cuando el Señor le provea, usted trae su diezmo. Que de repente vino sin trabajo, pero ya de aquí le va a bendecir Dios. Y de ahí usted aparta de la ganancia su diezmo para Dios. El día que viene a la iglesia, usted lo trae. ¿Ya? ¿Quién vive? A su nombre. Mientras pasan, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Ignos. Vamos al ignario, melodías celestiales. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? ¿Quién bendice? Cristo Jesús. Amén. Página 178. Tiene ignario, melodías celestiales. En el himno número 178. Amén. Vamos a cantar este himno que lleva por título cada momento. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, busque, busque para cantar todos juntos. ¿Ya? Página 178. Cantemos al Señor. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares. Siento pesares. Siento dolores. Siento dolores. Alivio me das. Tengo aflicciones. Dios me muestra tu amor. Dios me muestra tu amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, mis vidas, valor Tengo conflictos o penas aquí, cada momento te acuerdas de mí Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy Cada momento en tinieblas mi cruz, siempre conmigo está mi Jesús Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está, cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, mis miras valor Tengo conflictos o penas aquí, cada momento te acuerdas de mí Cada momento conmigo él está, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento conmigo él está Cada momento conmigo él está, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento conmigo él está Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios Muy bien, vamos a la Biblia, vamos al Salmos 91, vamos a cantar el Salmos 91 ¿Quién vive? A su nombre, Salmos 91 Mientras siguen pasando, ¿quién liberta? ¿Quién sana? A su nombre Cantemos el Salmos 91 para la gloria de nuestro Dios ¿Ven? Cantemos al Señor De la peste destructora, él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro Escudo y a dar que es su verdad No temerás, no temerás el terror nocturno Ni saeta que vuelve de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado, a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Caerán a tu lado, a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán A ti no llegará A ti no llegará Y ciertamente con tus ojos mirarás y verás La recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará Morada No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará Morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no trofiese piedra Más a ti no llegará A ti no llegará A ti no llegará A ti no llegará Más a ti no llegará Quien vive A su nombre Gloria a Dios Agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmas para la obra de Dios Ya vamos a cantar Ya vamos a cantar unas alabanzas Mientras se hace presente el siervo de Dios Amén Cantemos al Señor Todos alegres y contentos Amén Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Mira cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno, aleluya Es habitar los hermanos juntos Allí estaré, allí estaré Sí señor Con tu ayuda Dios mío En la iglesia pentecostal a cosecha Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Cielos y tierras pasarán Más sus palabras no pasarán Cielos y tierras pasarán Más sus palabras no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán Cielos y tierras pasarán Más sus palabras no pasarán Cielos y tierras pasarán Más sus palabras no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 aleluya No, 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 no pasarán El Espíritu de Dios se mueve aquí, tú cantas como David, tú cantas, tú cantas, tú cantas como David, tú cantas, tú cantas, tú cantas como David. El Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David, y el Espíritu de Dios se mueve aquí, cantamos como David. Cantamos, cantamos, cantamos como David Cantamos, cantamos, cantamos como David Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, dígalo, dígalo hermano El nombre de Cristo Jesús Como el de Jesús Porque es el nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y los brillantes salían de su mano Y ahí estaba escondido su poder Ahí estaba escondido su poder Ahí estaba escondido su poder Sí, señora Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es el nombre, en toda la tierra Oh Señor Oh Señor Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es su nombre, en toda la tierra Oh Señor Jehová, Jehová es mi fortaleza Jehová, 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 Jehová Y mi cántico de adoración Cuando miro yo, cuando miro a los cielos La luna y las estrellas Me pregunto qué es el nombre, oh Señor Cuando miro yo a los cielos La luna y las estrellas Oh Señor Y te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Y te alabaré, oh mi Señor Con tu ayuda, Dios mío Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es su nombre, en toda la tierra Oh Señor Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es su nombre, en toda la tierra Oh Señor Jehová Y mi cántico de adoración Jehová, eres mi fortaleza Y mi cántico de adoración Cuando miro yo a los cielos La luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, oh Señor Cuando miro yo a los cielos Sí, Señor Cántale, cántale a nuestro Dios Que es el hombre, oh Señor Y te alabaré, oh mi Señor Y alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Y te alabaré, oh mi Señor Aleluya Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es su nombre, en toda la tierra Oh Señor Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es su nombre, en toda la tierra Amén, Señor Jesús Gloria a Dios Invito a los presentes a ponerse de pie Los que están atrás también Y a levantar sus manos Alegres y contentos en la casa de Dios Ya tenemos presente con vosotros Al siervo de Dios Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Y vamos a recibirlo Con fuertes aplausos para el Señor Jesús Alegres y contentos en la casa de Dios